Irene Reg, Barcelona, Charles Gold y Manuel Valera, Nueva York, Michael y Jorge Vistel, Madrid y París, Federico Lechner, Argentina, Juan Mavarroso, Madrid, Shangodeli, Colombia, Takeo Takahashi y Yasuyo Tsushiya, Japón y Canarias. Se dan cita junto al compositor canario Carlos Meneses en la Jam Session del siglo XXI, su nuevo disco, Collapse, editado a través de Emu Bands. Un total de seis nuevas canciones componen este lanzamiento. Juliet, una dedicatoria especial en forma de Jazz Falls. Parfix Lair, una composición enérgica y moderna. World Time Beauty, un tributo al pianista Thelonious Man. Julieta, un arreglo de su canción más conocida. Karma is Back, una bella composición cantada en japonés. Lugar de Paso, una oda a las Islas Canarias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube o bien síguenos a través de nuestras redes sociales o de su página web oficial. carlosmenesesjazz.com